Hoy tenemos un importante reúno de trabajo aquí mismo. Ya decía yo que se había puesto usted demasiado guapo para leer el periódico. ¡Aurora! Hoy puedo dar el gran pelotazo. Pero bueno, ¿qué hacéis vosotros aquí? ¿Y con esas maletas? Además, está completamente insoportable, papá. Nos venimos a vivir contigo. Ah, no, no, no. Imposible. Y mucho menos hoy, no. ¡Voy a dar a luz! Si llevas un mes y pico de embarazo. ¿Tú qué sabrás, papá? Una madre tiene un sexto sentido para estas cosas. Es que es tu sentido. Eso es la hierba que se ha fumado. ¡Oh, qué alegría verle, señor Sanchis! ¿Pero qué hacéis aquí? Es que nos acabamos en un descuido de mamá. No nos dio tiempo a coger nada. ¿Podrías ponerte un poco más cómoda? Es que hace calor, ¿verdad? ¿Verdad? Proxeneta. Proxeneta. ¿Verdad? Mi princesa no viene. Intenta abrir esa puerta, por favor. Imposible. No hay escapatoria. Pero ¿por qué se me ocurriría hablar con esos dementes? Venga, ahora que sé y todo. ¿Cuánto nos presentas a tu nueva familia, no, papá? Eso, que parecemos Frankenstein aquí metidos. Sí, si no me explota antes la úlcera. Venga, ir a mi habitación y escondeos dentro del arma. Bueno, esto no puede salir bien. Bueno, un buen café para un buen negocio. No tomo café. ¿He cafeinado? No. Yo me replantearía la estrategia. Sí. Princesa, siéntate aquí. Te voy a estar vigilando. Y recuerda que tengo una úlcera. No le hagas sentirse culpable a mi niña. Que conste que yo he intentado salir a ganarme la vida, ¿eh? Me vuelvo a la cama. Anda, que no tienes morro. ¿Y tú qué? Ni que te hubieras ganado la vida a subir a un andamio. Cuidado. Cuidado, ¿eh? No se le ocurra faltarle el respeto a mi princesa. Princesa. Pero este tipejo, ¿quién es? Qué fuerte. A ver si tomas nota de cómo se trata una dama. Si es que el polio para mí es un vicio. Uy. Sus vicios comparados con lo que veo yo en esta casa son como los de él, como galletas del barrio Sésamo. Aurora, yo tomaré un gin tonic. Qué raro. Mi mujer nunca tomó una copa de gin tonic en casa. Yo solo la tomo cuando me sale la teigresa que llevo dentro. ¿Pero qué hace, hombre? Es el síndrome del autobús. En cuanto veo un hueco, me lanzo. Pues coge un taxi y nos dejas tranquilos. ¿Pero qué le pasa a la puerta? Que tenemos que salir. El tío Noxanti no tiene ni un duro y nos ha pedido que vayamos al parque a pedir. Porque si no, no nos da la consola con los videojuegos. Bueno, saldréis cuando la puerta esté arreglada. Aurora ya llamó a Gabor. Yo no tengo ninguna prisa con lo de la puerta. Ni yo tampoco. Bueno, pues yo menos que menos. ¿Le parece bien que hablemos del negocio, señor Sánchez? Sánchez. ¡Sánchez! Dale. Papá. Déjame ahora. ¿No ves que estoy trabajando? Es que el armario de tu cuarto está atascado y yo tiro y tiro y no se abre. Bueno, luego iré a ver. Pero bueno, ¿se puede saber qué pasa en esta casa con las puertas? Es como si hubiese alguien dentro que tira. ¿Alguien dentro? ¿Qué imaginación tienen los niños? Alguien dentro de... Voy a arreglarlo ahora mismo. Manolo, ¿no tienes algo más importante que hacer en este momento que ir a arreglar el armario? Algo más importante, no se me ocurre nada. Pero tranquilos, ¿eh? Que lo arreglo en un periquete. ¿Vuelve a pasar a este? Mira. Mamá va disfrazada de alobregón. Ya entiendo tus traumas. No entiendo. Yo mismo metí cuatro botes de refrescos a enfriar en la nevera. Y ahora no queda ninguno. ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué le han envenenado? ¡Asesinos! Tenía que beberse precisamente mi poleo, ya que le había puesto hasta la sacarina. ¿Qué le han puesto sacarina? ¿Qué le han puesto...? Pero si mi secretario es alérgico a la sacarina. Pero ¿se puede saber qué pretenden? ¿Qué quieren de mí? Yo voy a la cocina, no vaya a ser que desaparezcan más cosas. Haz algo, Ricardo. Es que tengo un soplo en el corazón y en este momento me está soplando. Que el negocio se nos va a la mierda. ¡Arriba! ¡Agua! ¡Ahora! ¿Es que Ricardo era médico antes de entrar en el negocio? Sí, antes de ser repartidor de pizzas, sí. ¿Qué? Antes mucho, antes mucho. ¿Has arreglado esa cosa tan importante? ¿El qué? ¡El armario, pareces tonto! Ah, sí, lo del armario, sí, sí, ya los he escondido en otro sitio. Quiero decir que... ¡Déjalo, déjalo, déjalo, déjalo! Perdónenme. Oye, ¿sabéis si han venido ya los niños? Es que les he hecho un encargo. ¿Los niños? ¿Qué niños? Pues, ¿qué niños van a ser? ¿Los niños del coro? Andrés y Letizia. Ah, Andrés y Letizia, los niños, claro. No han llegado porque no han salido explotador de menores. Bueno, papá, no te me pongas dramático, ¿eh? Me voy a tomar algo. Sí, sí, mi amor. En cuanto acabe la reunión. Bueno, la reunión o lo que sea esto. Mi amor, será sinvergüenza. Cariño, tenemos que hablar muy enseguida. Cuanto consiga salir de aquí, te lo cuento todo. Un besito, ¿eh? Acabo de tener una idea que va a solucionar todos mis problemichas de pasta. A ver, últimas llamadas recibidas. 6, 5, 1, 2, 4, 4, 3. 6, 5, 1, 2, 4, 4, 3. Señor Sánchez. Sánchez, hombre, Sánchez. Eso, señor Sánchez, Sánchez. Mire, el negocio que le proponemos tiene innumerables ventajas fiscales. Se trata de pisos de protección oficial, es una oportunidad única. Y tenemos que cerrar el negocio cuanto antes. Señora de Sánchez, la llamo para informarle que tengo secuestrado a su marido. Ahora tengo que cortar. La llamaré más tarde por lo del rescate y todo eso. Pero, hombre, guerrero, haber empezado por ahí. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Los pisos de protección oficial son un gran negocio. Guerrero tiene su propio estilo para las ventas. Parece que siempre la caga, pero no. ¿Cómo se encuentra Alfonso? ¿Alfonso? Ah, sí, sí, bueno, perfectamente. Esas convulsiones alérgicos sacarosas son muy aparatosas, pero para nada preocupantes. Señor, ha llamado su esposa otra vez, que venía para acá, pero le he dicho que estaba a la puerta atascada y dice que va a continuar con sus compras. O doy el pelotazo, Carmina, me hunde con sus compras. Pero, bueno, ¿qué pasa ahora? Ya solo faltan que entren ladrones en la casa. Tranquilos, yo sacaré a ustedes, pero tardar poco o mucho. ¿Poco o mucho? Cada día habla peor este vulgar. Es mi Gabor, mi héroe sin papeles, que viene a liberarme. Un extranjero, seguro que es ilegal. No pasa nada, cielo. ¿Cielo? ¿Cómo que cielo? Qué raro. A mí nunca me llama cielo. Qué quisquilloso estás hoy, Manolo. Con la pasta que voy a ganar con este negocio, podíamos irnos unos días juntos al Caribe. ¿Qué te parece, princesa? Pero bueno, su conducta es inadmisible. Oiga usted, señor Sánchez. Sánchez, hombre, Sánchez. El señor Sánchez, 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 tiene razón. Manuel Guerrero, está usted despedido. ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? Tú estás tonto. ¿Qué estás diciendo, niña? Manolo, mire lo que has conseguido comportándote como un crío. Señor Guerrero, a partir de este momento no contamos con sus servicios. ¡Monstruo! Pero, ¿y qué me dice del empollón? Las hojas que le faltan en sus revistas pornográficas se las arranca él, chivato. Usted compre esas revistas, pero no sabe que la pornografía socava los cimientos morales de la familia cristiana. No se emparan, oye. Su marido se encuentra perfectamente. En este momento está sufriendo tortura psicológica. Ilegal. Sin papeles. Le falta mucho. No, ya solo falta poco o mucho. No sé cuánto pedirle de rescate, la verdad que no lo había pensado. Además, habrá que esperar a que nos arreglen la puerta. No, sí, 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 ya están en ello, están en ello. Pero, ¿quieres estarte tranquilo, Manolo? ¿Quieres estar tan tranquilo? Lo que tenga a mano. Sí, 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 sí. Si eso es mucho más de lo que yo le iba a pedir. El despido solo es una farsa para hacer la pelota a Sanchís y cerrar el negocio. Bueno, bueno, si diseñamos la operación que le hemos propuesto, pues la excepción será del 90%. Yo firmo lo que quieran si me dejan salir de aquí con mi secretario. Bueno, con mi secretario, si todavía no se lo han cargado. Bueno, pues entonces no perdamos el tiempo, ¿eh? Voy a buscar los papeles y firmamos. Le dejo en compañía del señor Guerrero. Ahora vuelvo. Ahora sí damos el pelotazo. Señor Sanchís, su mujer me ha llamado totalmente histérica. Dice que está usted secuestrado y que piden un rescate. Dice que ella misma ha escuchado cómo le torturaban. Pero, ¿quién puede ser tan ruin? Sí, no, si su marido ha dicho unas cosas horribles de usted. Sí, 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 bueno, pero eso ya lo arreglan entre ustedes. Sí, le explico lo del rescate. Eh, mi novia, que como su padre no acepta nuestra relación, pues hablamos por código. Ya, solucionado. ¡Hombre, Gabor, ya ha arreglado la puerta! Sí, hola, hola. Venga, vamos, Alfonso, levántese. Han asustado e intranquilizado a toda mi familia. Le han dicho que me habían secuestrado, que me iban a torturar, que querían cobrar rescate. Pero, señor Sánchez... ¡Sánchez, se lo he dicho más de mil veces! ¡Sánchez, Sánchez! ¡Bajaderos! ¡Asesinos! Eres un ser despreciable, Manolo. Manolo, ya no eres mi yerno. No, pero... ¡Cállate, no digas nada! ¡Judas! ¡Señora Sánchez, qué sorpresa! Eh, no, 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 no. No lo he matado, no. Pero se ha escapado. Aunque lo del rescate sigue en pie, ¿eh? Me ha colgado. ¡Miserable! ¡Era el negocio de mi vida! Bueno, no presumas tanto que lo mío también era muy rentable, ¿eh? ¡Tú cállate! ¡Tú mejor cállate! ¡Y Sánchez! Lo has estropeado todo, ¿verdad? Si yo fuera Sánchez, también habría hecho lo mismo. Me voy a dar una ducha, que la necesito. ¡No, la ducha no! ¡Manolo! Demasiado tarde. Supongo que esto tendrá una explicación, aunque sea absurda. Bueno, sí, a mis hijos, que les has caído genial y... pues que se quieren quedar a vivir contigo. Pues mira qué bien, y yo los voy a poner de patitas en la calle. Oye, papá, ponle límites, ¿no? Si eso, papá, dile algo. ¿Me quieres decir algo? Sí, déjales por lo menos que cojan las maletas. Tenéis un padre patético. ¡Fuera! Papá, esto no va a quedar así. Te lo recordaré la próxima vez que traigo una mala nota. Un momento. Sabía que ibas a entrar en razón, porque estos niños son... Os enviaremos las maletas. Y ahora sí, una ducha. ¿Y vosotros a dónde vais? Al parque, a pedir dinero para el tío Sandy, porque si no, no nos devuelve la consola. Menudo día. ¿Eras Sánchez o Sánchez? Hola. Uy, Manolo, estás más gordo. Y has perdido pelo. Teresa, tú siempre tan agradable. Vaya, veo que no has traído al tamagotchi. ¿Y por qué tiene que leer la primera lectura? Yo creo que no hay algo más largo. Ya, cariño, me vas a volver loco. Y la verdad es que te veo poco implicada. Pero vamos, que lo más importante... Churri, churri, vale. Vale, no me digas eso. Si yo estoy tan embarazado como tú. Además, soy menterado de que mi padre es estéril. ¿Qué? ¿Tu padre qué es? Lo jodido no es eso. El caso es que, como sea verdad, vete a saber de quién eres tú. He comprado una crema autobronzadora. Que es una maravilla, mira. Mira, en menos de 15 minutos te ponen más morena que si volviera de Haití o Tahiti de por ahí. Vamos. Y encima te ahorran las tasas del aeropuerto. Ni un móvil, ni una cámara digital, ni un portátil. Solo un reloj, unos lápices y cadenas para el cuello. Vean mierda como unión. Leticia, no hables así. Leticia, no hables así.